La generación tiene que reclamar, o sea, evidentemente que hay un problema. Entonces, la gente utiliza ese concepto, por ejemplo, de la generación de cristal, para demeritar la lucha de justicia que otras personas están buscando, ¿no? Estoy reclamando porque tú lo hiciste, ahora yo lo tengo que hacer y me va a costar el doble y tú solamente me estás desacreditando diciendo, es que no aguantes nada. Exactamente, ¿no? Entonces, no, no, ahora le llaman bullying a todo, pero antes era formación del carácter. Ok, sí, sí, sí. Sí, entonces, el ser emprendedor, el ser woke, el ser deconstruido, el ser de cristal, son clasificaciones a veces que se dan desde una reducción muy simplista y que tratan de desacreditar ciertas luchas justas que las personas pueden llegar a tener. Entonces, por eso hay que usarlas con mucho cuidado y por eso hay que tener el contexto siempre de dónde se están usando y por qué se están usando así. Pero son parte de la discusión actual, eso es lo interesante, discutirlo actualmente porque si...